A ver, ¿qué es lo que necesita la humanidad para olvidar esta pesadilla del coronavirus y poder seguir con una normalidad, una nueva normalidad o una nueva realidad? Como con otras enfermedades que en algún momento asolaron la historia, asolaron el mundo, pues que finalmente, después de que se descubre una vacuna, son nada más un mal recuerdo. Los datos iniciales sobre un ensayo de la vacuna en contra del coronavirus que está desarrollando la Universidad de Oxford se van a dar a conocer la próxima semana. Esto lo anunció la revista médica The Lancet. Se sabe que la contribución de la Universidad de Oxford ha dado resultados prometedores en las pruebas iniciales. La vacuna es producida en asociación con la firma farmacéutica AstraZeneca. Los ensayos en humanos han mostrado resultados prometedores al haber estimulado la respuesta deseada en el sistema inmune. En esta fase del estudio en humanos que ha comenzado en abril y en la que participan unos mil voluntarios sanos, los científicos han detectado que la posible vacuna genera los anticuerpos y las células T que podrían ser las adecuadas para generar una respuesta inmune en contra del COVID-19. Los investigadores señalaron que aún tienen que demostrar que esta respuesta inmune combinada es suficiente para evitar la infección, pero precisaron que el hecho de que se haya probado tal efecto es muy, muy positivo. Esperan contar con más de 2 mil millones de dosis en todo el mundo por medio de laboratorios asociados. En tanto que Estados Unidos será la prioridad en la distribución de la vacuna producida por la farmacéutica moderna. La compañía espera producir entre 500 y mil millones de dosis. El proyecto está por entrar en la fase final de los ensayos. Esto es verdaderamente una luz al final del túnel para olvidarnos de esta pesadilla, de la nueva normalidad, la nueva realidad, los cubrebocas y todo lo asociado a la misma.